Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como centro de rehabilitación inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia